Hola, bienvenidos a un nuevo video de Senderismo Amphibio Tenerife. En esta ocasión vamos a hacer una ruta de senderismo bajando por un barranco hasta una playa donde vamos a hacer un bivac con un grupo de compañeros. Así que si os interesa el video, quedaos a verlo. ¡Suscríbete al canal! Mira, quiere espabilar que nos vamos ya. Bueno, ya estamos iniciando la ruta. Vamos a bajar desde Afura hasta la playa de Tamadiste. Es una hora y media aproximadamente de bajada por un barranco. Y seguramente vamos a bivackear en la playa, a ver qué tal sale todo. Presento al equipo. Aquí tenemos al ya conocido Arrocha, experto del equipo de montaña de protección civil de Santa Cruz. No se hace nada de protección civil de la isla sin contar con él. Importante. Aquí a mi vera tenemos al veterano Lejía Javier, que está estrenando una mochila último modelo, fijaos. Creo que los americanos cuando desembarcaron en Omaha Beach, llevaban esa misma mochila, ¿sabes? O una modelo superior, así que no vean. Por aquí abajo. Y bueno, ahora explica lo del helicóptero. Y aquí tenemos al último miembro del equipo, el amigo Javi, más conocido como Fariña, que ha venido con todo su equipamiento completamente operativo. Y seguro que cuando lleguemos abajo se habrá dado cuenta que se ha olvidado la mitad de las cosas. Así que vamos a ver qué tal transcurre el sendero. Bueno, estamos aquí. Y vamos a seguir al curso del barranco. Hay algunas zonas que hay agua. Vamos a ir a la hora de la pauta, la pauta. Vamos a ir a la hora de la pauta. Vamos a ir a la pauta. Bueno, ya hemos montado el bivac y hemos tardado más de lo que pensábamos, se ha hecho de noche, no sé si se verán bien las imágenes, si no lo pondré en las imágenes de mañana por la mañana. Buenos días, son las 8 de la mañana. Anoche se nos hizo de noche y no me dio tiempo de grabar el bivac para que veáis cómo quedó. He puesto el mío tipo canadiense. Ahí. He dormido en una funda de bivac sin saco. Yep. Un minuto y ya. Bueno, recogido el bivac, estamos ya emprendiendo el camino de vuelta, así que nos queda ahora el barranco de subida. Casi nada. Bueno, ya llevamos más o menos la mitad del total del recorrido cubierto durante aproximadamente una hora y algo. Bueno, ya llevamos más o menos la mitad del total del recorrido cubierto durante aproximadamente una hora y algo. Ahora hay poco. Así que no nos queda demasiado. Hemos pasado ya el trecho un poco más complicado y ahora nos quedaría seguir subiendo, a ver, hasta ahí. Ok. Así que vamos a ver qué tal se da la subida. Vamos a ver qué tal lo llevamos. ¿Qué ha significado para ti este bivac? Estupendo, estupendo. ¿Y para tu perro? Hombre, experiencia nueva. Sus primeras experiencias sexuales, ¿no? Sí, sí, más o menos. El pateo es suave, ¿verdad, Javi? Sí, señor. Y es muy suave, ¿no? Como dice el compañero Fariño, el pateo Meli. Sí, sí, sí. Sí, sí. Hace un minuto estabas resollando. Sí, pero es que ahora estás grabando. Bueno, ya hemos finalizado la ruta, todo ha salido bien y ahora a las 11 de la mañana nos estamos tomando unas cervezas doradas. Qué suerte vivir aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.